después de 40 minutos llegó epiténia ok señores nos vamos para esta cámara yo tengo un problema me voy a montar un helicóptero con epiténia vamos a ver si no me hago pupu en los pantalones en pleno helicóptero pero vamos allá ya no hay vuelta atrás porque estoy aquí vamos a cerrar la mierda explíqueme lo cabello de esta niña o plus vino en cuera porque encima de todo por qué tú tienes la cara siempre como que estás que llame i am why i'm not rich yet why are you naked i'm not i was at the beach she's naked though you see this no i'm not ask naked let's go inside todo lo de ella si no es esto i'm not it's behind me it's always recording because it's vlogging we gotta vlog i'm gonna say a vlog we're gonna vlog together now i'm gonna say nothing i don't know why this is on the back okay there we go so let's go god damn you don't know about life i know right yeah get your clothes on oh yeah i 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